Editó Ihnen Octavio uma bridge com você, você só? R$000,00 mais? R$70,00 R$1.00 da pursue a câmeria? ¿Por qué tú hiciste esto? Me dijiste que era embebida anteriormente. ¿Tú hubieras hecho esto delictivo? No. Primera vez, ¿qué te pasa esto? ¿Qué te arrepientes? ¿Qué llamados le hacen a los dueños de la copa? No. Ya vamos a hablar ahí para que no me acuerdo. Porque no uno ya en verdad lo hace por eso. Yo llamo a un pana mío para que me entregaran el mundo de ahí. ¿Y tú lo vas a entregar el motor? ¿Cuál es el nombre tuyo? No también va a ser. ¿De qué zona tú eres? Pantino. Pantino. ¿Cuál fue el Pantino? ¿Tú lo vas a hacer a la guarda? ¿Y cómo supieron copito tuyo? Que te llevaste ese motor. No, por un amigo mañana. No. ¿Te metió en medio? No. ¿Qué tipo de motor? Hablando normal. ¿Sabes? Para entregarles un motor. ¿Y tú cómo supieron copito tuyo? Por la cámara. Por la cámara. Pues ya hayan sentido de esto. Claro. ¿Esto fue la patronal? Esa es la primera vez que tú tienes.